La Cervecería San Isidro 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 es un lugar nuevo prácticamente que mucha gente no puede llegar, que pues es muy buena oportunidad de ahorita el triple A para que la gente se pueda. ¿Nuestra invitación para el día 18 y también a nuestros seguidores? Sí, a todos los seguidores locuras entre nosotros esperamos contar con su presencia el 28 de junio a las 20.45 horas habrá muy buena cartelera de triple A, habrá muchos puestos de comida máscaras muchas sorpresas porque estamos trabajando con la gente para que regresen a sus casas y que disfruten este magno evento. ¿Y que si han dejado el domingo sin carayas? Sí, estamos trabajando arduamente en fechas hay empresarios que están interesados en aquellos eventos como bien lo saben no nada más que nosotros los hacemos vienen empresarios de Puebla de Guadalajara estamos por cerrar lo que es eventos de gran magnitud y que que las puertas están abiertas para todos en Foros Sinales una casa para para todos para que se divierta para renacer los espectáculos aquí en Toluca agradecemos y agradecemos a los medios de comunicación que nos dan la plataforma para que nos demos a conocer muchas gracias y pues nos vemos por allá el día 28 gracias amigos gracias 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 Gracias.